yo soy una fuente inagotable de creatividad y nuevas ideas, yo soy la manifestación de la intuición y la claridad mental, yo soy un canal abierto para la inspiración divina y creativa, yo soy la energía creativa que fluye en todo lo que hago, yo soy la sabiduría interior que guía mis decisiones con confianza, yo soy un imán para soluciones creativas e innovadoras, yo soy el poder creativo que transforma mis sueños en realidad, yo soy la visión clara que ve más allá de lo evidente, yo soy la conexión profunda con mi intuición siempre presente y certera, yo soy la expresión perfecta de mi creatividad en todas sus formas, yo soy el yo soy, que así sea, así es y hecho está. Amén. 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 Amén.